Si en algo estamos todos de acuerdo es que el powerlifting está de moda. Ya cada vez son más y más las personas que van a los gimnasios comerciales a practicar powerlifting. Y por tanto, cada vez sois más los que buscáis en internet unas rutinas o las claves para programar y crear vuestro propio entrenamiento para practicar powerlifting. Mi nombre es Víctor Vázquez, soy fundador de RV Strength, soy campeón de España de powerlifting y profesor en Fit Generation. Y en el vídeo de hoy vamos a ver paso a paso, desde las bases hasta lo más específico, cómo crear una planificación de powerlifting sin olvidarte lo fundamental y sin estancarte en ese largo plazo. Empezamos por lo primero, lo principal, que sería cómo conocer, qué características conocer de nuestro atleta. Y eso lo vamos a ver en la entrevista inicial. El primer bloque sería esta entrevista inicial, que a su vez la vamos a dividir en seis fases o seis pasos. Número uno, la edad. Tenemos que conocer la edad de nuestro atleta y cómo va a influir esto en la planificación. Porque no va a ser lo mismo entrenar a un atleta de 15 años que a un atleta máster de 50 años. Así, a grosso modo, tenemos que tener en cuenta que cuanto mayor es la edad, la capacidad de trabajo, la capacidad de tolerar volumen, va a ser menor. Entonces, si entrenamos a un atleta más joven, vamos a poder darle mayor cantidad de volumen de trabajo. Si tenemos un atleta más avanzado, que su entorno hormonal se ha visto afectado, posiblemente también su salud articular, la recuperación va a ser menor. Y por tanto, tenemos que utilizar un volumen de trabajo un poquito más bajo. Aquí vamos a tener un espectro desde los más jóvenes hasta edad avanzada, ya que el powerlifting es un deporte muy longevo. En el punto número dos, vamos a tener el nivel del atleta. El nivel del atleta lo podemos valorar en varias fases. Tanto el nivel específico del powerlifting, es decir, si un atleta es principiante, acaba de empezar a practicar powerlifting. O es un atleta experimentado, que ya ha competido, que lleva varios años practicándolo, o incluso podemos tener en cuenta el nivel de qué ha hecho antes de practicar powerlifting. Porque dos atletas principiantes que nunca han practicado ni han competido en powerlifting, no van a tener el mismo nivel si uno viene de hacer fútbol a otro que venga de hacer halterofilia. Que aunque no ha practicado powerlifting, sí sabe lo que es un levantamiento de fuerza. Entonces, tenemos que tener en cuenta este nivel y básicamente un atleta principiante debe de centrarse en la base, en mejorar su técnica, en ganar masa muscular, en no quemar etapas, empezar desde abajo. Y un atleta avanzado, pues tendrá que utilizar esas herramientas especiales para ya rizar el rizo y conseguir su pico de forma. En el punto número tres, tenemos el sexo. No va a ser lo mismo entrenar a un hombre que a una mujer. Las principales diferencias van a ser que una mujer generalmente va a presentar unas mejores capacidades de recuperación, es decir, va a tolerar más volumen de trabajo y además va a ser capaz de exponerse con mayor frecuencia a esfuerzos máximos. Por lo tanto, de forma general, luego por supuesto hay que tener en cuenta la individualidad de cada atleta, de forma general las mujeres van a tolerar más volumen, van a poder hacer más series, más repeticiones y además con más intensidad y con más capacidad de lucha. Van a poder tener más estímulo de entrenamiento. Tenemos que tener en cuenta esta diferencia. En el punto número cuatro, tenemos el entorno socioeconómico de nuestro atleta, de nuestro levantador. Aquí va a influir tanto qué trabajo tiene, cómo es su trabajo, si tiene un trabajo físico en la obra o tiene un trabajo de oficina, cuántas horas trabaja, qué estrés tiene este atleta y por supuesto también cómo es su descanso, cómo es su nutrición. Todo esto va a influir a la recuperación del entrenamiento. Una persona que tenga mucho estrés, que tenga un trabajo físico, que no tenga tiempo para descansar bien y que por tanto no cuide bien su nutrición, va a tener por supuesto una recuperación mucho más baja que una persona con el entorno totalmente opuesto. Así que conocer el entorno socioeconómico de nuestro levantador va a ser clave para ajustarle el entrenamiento y la dosis que va a ser capaz de recuperarse. Recordad, más no es mejor, tenemos que darle la dosis que nuestro atleta necesita por su entorno. Punto número cinco que vamos a tener en cuenta es las características antropométricas del levantador. ¿Cuál es su altura? ¿Cuál es su peso corporal? Pero no solo eso, ¿cómo son sus palancas? ¿Tiene los huesos muy largos? ¿Tiene un fémus largo? ¿Unos brazos largos? ¿O por el contrario? ¿Tiene los brazos, las extremidades más bien cortas? Todo esto va a influir a cómo se comporte luego en un levantamiento. Una diferencia rápida sería un press de banca para una persona con los brazos muy largos va a suponer mucho más esfuerzo que una persona con los brazos más cortos. Por lo tanto, una persona con los brazos más cortos va a tolerar más volumen de trabajo en press de banca que una persona con los brazos largos. Y fijaros, esta misma persona en el peso muerto sería lo contrario. La persona con los brazos largos en peso muerto va a tolerar más volumen que la persona con los brazos cortos. Así que analizar antropométricamente a nuestro levantador va a ser muy interesante para ver la dosis que va a ser capaz de recuperarse a priori antes de empezar a trabajar. Y en el último punto tenemos el punto seis de esta entrevista inicial que sería el análisis técnico. Es muy importante antes de empezar a planificar que analicemos su técnica y que la corrijamos, que sepamos cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, qué correcciones técnicas tiene que hacer y a partir de ello poder desarrollar la programación. Vamos a analizar, pues por ejemplo, dónde tiene su punto débil en sentadilla para hacer ejercicios para mejorarlo, dónde tiene sus puntos fuertes para tenerlo en cuenta también en la programación. Es muy importante este análisis técnico previo a sentarnos a programar. Todo esto comprendría esa entrevista inicial que, como su nombre indica, va previo a el momento de sentarte a planificar. Tenemos que recopilar todos esos datos y en base a ellos ya luego nos pondremos con la planificación. La segunda parte de estas claves para programar sería conocer, por supuesto, las bases de una programación. Básicamente, y para no ser muy pesado en esto, nos vamos a centrar en los cinco principios del entrenamiento que serían. Uno, principio de especificidad. Es decir, tenemos que tener el foco siempre en lo que vamos a hacer en la competición. Si en competición tenemos que hacer sentadilla barra baja, press de banca con pausa y peso muerto de competición, las semanas previas, los bloques previos, deben estar caracterizados fundamentalmente por estos movimientos que van a ser los que vamos a hacer en competición. Entonces, el principio de especificidad será progresivo. Irá cuanto más lejos estemos de la competición, menos específico será el entrenamiento. Cuanto más cercano estemos de la competición, más específico será el entrenamiento. El principio número dos es el principio de sobrecarga progresiva. Es decir, tenemos que constantemente enfrentarnos a un estímulo más duro, a un estímulo mayor, para adaptarnos y seguir progresando. Esto es fundamental. Hay mucha gente que quiere ir al gimnasio y cada día hacer un ejercicio diferente y no cuantifica qué es lo que está haciendo en el gimnasio. De esta forma es imposible que mejores correctamente. Tenemos que ir controlando lo que hacemos y que progresivamente intentar levantar cada vez más peso o más repeticiones con ese peso para establecer esa sobrecarga. Por eso es muy importante que en la programación tengamos una correcta cuantificación del volumen de la intensidad para asegurarnos esta sobrecarga progresiva. Punto número tres sería el control de la fatiga. Tenemos que, por supuesto, controlar cómo es el estímulo y su relación con la recuperación. Es decir, el tiempo que necesitamos para recuperarnos de cada estímulo y tenerlo en cuenta en la programación. El entrenamiento no solo vale con cada vez hacer más, porque si no todos los días haríamos un entrenamiento máximo y llegaríamos a nuestro máximo potencial. Y, por desgracia, no es así de sencillo. Tenemos que tener en cuenta que cada estímulo requiere una recuperación posterior y que, por tanto, tenemos que mantener y controlar esta relación entre estímulo y recuperación. Cuanto más duro es el entrenamiento, más recuperación vamos a necesitar. Punto número cuatro sería la individualización. Antes hemos visto las características del atleta y os he dado esas pautas globales, pero luego tenemos que tener en cuenta que cada individuo es diferente. Cada persona es diferente al de al lado y que, por tanto, aunque partamos de unas generalidades, que es importante, pues partir de esas generalidades, luego podemos encontrar que tendremos dos atletas, un hombre y una mujer, y que ese hombre en concreto tolera más volumen que esa mujer en concreto, al contrario de la generalidad que os decía. Porque cada individuo es diferente y la programación debe de crearse para cada individuo en concreto. Y, por último, el principio número cinco, que es el principio de variabilidad, que a priori va opuesto al principio de especificidad, pero luego veremos que conectan en la programación. El principio de variabilidad nos dice que tenemos que exponernos a estímulos variables para mejorar esa capacidad de adaptación. Por eso, en este principio de variabilidad lo que nos vamos a basar es que tenemos que meter ejercicios diferentes, variantes, accesorios, para hacernos atletas completos. Y que, en el largo plazo, cada vez nuestra capacidad de progresión sea mejor. Una vez conocemos los principios de la programación, que se van a mantener a lo largo de todo nuestro programa, vamos a conocer las variables que vamos a tener que manejar. Las variables son principalmente tres, volumen, intensidad y frecuencia. El volumen es la cantidad de trabajo que vamos a realizar, es decir, el número de series y el número de repeticiones que vamos a realizar a lo largo de nuestras sesiones de entrenamiento. Esto lo podemos cuantificar por número de series, número de levantamiento o por tonelaje, que sería la multiplicación de las series, por las repeticiones y por la carga. En general, tenemos que controlar ese volumen porque va a ser esa cuantificación de la cantidad de trabajo que estamos haciendo. Lo segundo sería la intensidad. La intensidad la podemos controlar de forma absoluta, que es la carga que estamos manejando, el porcentaje de la carga que estamos manejando en base a nuestro 100% de rendimiento, que se cuantifica por la 1RM, con lo cual si nuestra 1RM en pre de banca son 100 kilos y hoy estamos haciendo series con 80 kilos, estamos trabajando con una intensidad del 80%, el 80% de nuestra 1RM. O también la podemos cuantificar en base a la intensidad relativa, es decir, el esfuerzo que nos está suponiendo. Y aquí entra ese famoso RIR o RPE, el esfuerzo con respecto a un máximo que estamos realizando. Si hoy tenemos que hacer repeticiones hasta un RIR 2, pues vamos a estar realizando repeticiones hasta que lleguemos a dos repeticiones en reserva. Si hago dos más, fallaría. Pues eso sería un RIR 2 y aquí no tenemos en cuenta la carga, sino el esfuerzo, esa intensidad relativa. Y lo tercero sería la frecuencia. La frecuencia es el número de veces en un microciclo, generalmente en una semana, que realizamos un ejercicio. Si tengo frecuencia 3 de sentadilla, es que hago sentadilla 3 veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, o como decidamos distribuirlo a lo largo de la semana. Pero la frecuencia va a ser el número de veces que hacemos un ejercicio concreto. Si has llegado hasta aquí, es importante que te recuerde que en Fit Generation estamos subiendo vídeos, contenido diariamente. Si te gusta el powerlifting, el fitness, la nutrición, recuerda suscribirte para estar atento a todos los vídeos y a todo el contenido que estamos subiendo diariamente. Y hasta aquí hemos visto la base. Ya tenemos esos cimientos sobre los que empezar a hacer la programación. Así que ahora es momento de hablar de la programación por bloque. La programación por bloque es el estilo de programación que nosotros hacemos y que, por tanto, la que os voy a explicar para que podáis hacer vuestro entrenamiento, podáis diseñar vuestro entrenamiento. Vamos a dividir la temporada, una programación completa, en dos grandes partes. Que la llamaremos off-season, fuera de temporada, y temporada competitiva, dos grandes partes. Por un lado, la off-season se va a dividir en dos bloques. Bloque de hipertrofia y bloque de fuerza base. Y estos dos bloques van a compartir una gran característica. Y es que no vamos a priorizar los movimientos de competición. Vamos a trabajar principalmente variantes de estos. Pues si nuestro press de banca es con el índice en la anilla, pues directamente una variante puede ser cerrar el agarre. O hacer una pausa en el pecho más larga. O usar una barra especial. Tenemos infinidad de variantes que vamos a utilizar. Pero en esta parte de off-season, en estos dos bloques, no vamos a priorizar los movimientos de competición. Y por el contrario, la segunda gran parte, esa temporada competitiva, es la parte en la que ya introducimos y priorizamos los movimientos de competición. Y aquí tendremos tres bloques. Bloque de volumen, picking y tapering. Van a ser tres bloques en los que la intensidad subirá progresivamente en cuanto a carga. Tendremos tres bloques en los que vamos a trabajar los movimientos de competición. Así que vamos a ir analizando uno a uno cada uno de ellos. Empezamos por el bloque de hipertrofia. El primer bloque. En este bloque el objetivo principal va a ser, por un lado, como su nombre indica, crear hipertrofia. Ganar masa muscular. Crear esas bases, crear nuevos músculos que luego haremos más fuerte. Y por otro lado, el segundo objetivo va a ser resensibilizar nuestro sistema nervioso. Pensar que esto de la programación por bloques, la idea es que se repita continuamente. El bloque de hipertrofia es el primer bloque, pero si lo analizamos, viene después de haber competido. Y por tanto, necesitamos que nuestro sistema nervioso se resensibilice después de la competición. Ha estado muy machacado, muy quemado y ahora necesitamos darle un respiro. Esos van a ser los dos principales objetivos de este bloque de hipertrofia. ¿Cómo vamos a conseguir estos objetivos? ¿Qué características tiene el bloque? Lo primero, los movimientos que vamos a utilizar son variantes con un rango de movimiento superior al movimiento de competición. Por ejemplo, sentadilla barra alta o sentadilla frontal, press de banca con agarre cerrado o larsen, peso muerto rumano o pierna rígida. Todo ejercicio que suponga un rango de movimiento superior al movimiento de competición. ¿Por qué? Porque esto nos va a garantizar mover menos carga que en el movimiento de competición y una mayor hipertrofia por un mayor rango de movimiento, por un mayor movimiento a nivel articular. Luego, la frecuencia que vamos a utilizar en este bloque va a ser una frecuencia más bien baja. Vamos a intentar concentrar el volumen de entrenamiento por sesión, de tal forma que si un día tenemos sentadilla, intentaremos meter todo el volumen del trabajo de rodillas, cuádrices, piernas en ese día para concentrar el volumen de entrenamiento. Trabajaremos con intensidades medias, en torno al 60-80% de la RM de esa variante y con repeticiones medias altas, entre 6, 8, 10 repeticiones. Otra de las grandes características de este bloque es que vamos a utilizar una gran cantidad de ejercicios accesorios, auxiliares, para ganar esa hipertrofia. Meteremos máquinas, meteremos ejercicios más guiados, más analíticos y con un rango de repeticiones más amplio. Nos podemos ir desde esas 6-8 repeticiones a 15-20-25. Tenemos un rango de repeticiones muy amplio sobre el que trabaja. Este va a ser el primer bloque y con ese objetivo de ganar masa muscular. Un bloque muy parecido al entrenamiento de culturismo. De aquí nos vamos al segundo bloque, bloque de fuerza base. Si el bloque de hipertrofia era un bloque con un gran volumen de entrenamiento, muchas repeticiones, series, ejercicios auxiliares... El bloque de fuerza base es un bloque de intensidad. Para conseguir un bloque de intensidad, ¿qué necesitamos? Carga, kilos. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando con variantes, variantes del movimiento de competición, que puede ser la misma del bloque de hipertrofia u otra. Es decir, si en el bloque de hipertrofia hacíamos sentadilla barra alta, podemos mantener esa variante o podemos cambiar a otra que ataque tu punto débil o tu punto fuerte. Por ejemplo, una sentadilla barra baja con pausa, dependiendo de la variante. Vamos a seguir trabajando con variantes, pero ahora el objetivo va a ser trabajar pesado, buscar una intensificación. Aquí vamos a seguir todavía con un gran volumen de auxiliares. Pensad que estamos en off-season, tenemos que crear base, estamos buscando esa etapa de crear base. Con lo cual va a haber un gran volumen de auxiliares, pero un poquito menor que en el bloque de hipertrofia. Y sobre todo lo que va a variar es cómo vamos a tratar al movimiento principal, a esa variante principal. Vamos a optar por más número de series y menos número de repeticiones. Si en el bloque de hipertrofia podíamos hacer un día, por ejemplo, un 4x8, 4 series de 8 repeticiones, en este bloque de fuerza base podemos cambiar y hacer algo como un 6x3, 6 series de 3 repeticiones. Aumentamos el número de series, disminuimos el número de repeticiones, para trabajar con intensidades más altas, con porcentajes de SRM más altas, como veíamos anteriormente. Este bloque puede acabar incluso buscando un 1RM, algo muy motivante en el entrenamiento, tirar nuestra 1RM en una variante y así tener un nuevo ejercicio en el que, en un futuro, buscar esa sobrecarga progresiva. Es muy motivante para el atleta tener una lista de variantes en las que tenemos nuestra 1RM. Sabemos que en sentadilla con pausa tengo 200 kilos de 1RM. El año que viene, o el siguiente preparación, voy a intentar mejorar en el bloque de fuerza base, ese 1RM en esa variante. Así que ese va a ser uno de los grandes objetivos y uno de los grandes pilares de este bloque de fuerza base. Con este bloque de fuerza base cerraríamos esa etapa de off-season. Hemos hecho un bloque de acumulación, hipertrofia, un bloque de intensificación, fuerza base. Ahora nos vamos a la parte de la temporada competitiva y empezamos con el bloque de volumen. Como su nombre indica, bloque de acumulación. Mirad que vamos alternando bloque de acumulación con bloque de intensificación. En este bloque de volumen ya priorizamos los movimientos de competición. Y el objetivo va a ser mejorar la capacidad de trabajo todo lo posible. Generar un pico de volumen de trabajo. Para ello vamos a utilizar series media y repeticiones media. Clásicos 6x4, 5x5, 6x6. Vamos a buscar ese pico de volumen con bastantes series y una repetición en media. Lo que hace que sin duda sea el bloque más duro de la preparación. Porque tenemos que meter mucho trabajo total para mejorar. El objetivo en comparación a otro bloque de volumen va a ser que cada año, cada temporada, seamos capaces de tolerar más y más volumen de trabajo. Así vamos a establecer esa sobrecarga progresiva de la que hablábamos anteriormente. Entonces aquí priorizamos movimientos de competición. Podemos trabajar variantes, pero van a ser con un objetivo secundario. Meter un segundo día de sentadilla con una variante técnica. Un segundo día de press de banca con una variante técnica. Una variante que nos permita atacar un punto débil. Pero el foco principal va a estar en el movimiento de competición. Porcentajes de la RM en las que nos vamos a manejar. Vamos a ir en torno al 70-85% de la RM. Es decir, un rango medio en el que podamos meter un gran volumen de trabajo. El bloque número 4 sería el picking. Tras esa acumulación viene la intensificación. Este es el bloque pico previo a la competición. Lo que vamos a buscar es buscar nuestro pico de forma. Para ello, en Powerlifting lo que vamos a buscar es nuestro 100% de la RM. Buscar la máxima carga que podemos levantar el día de la competición. Por tanto, en este picking lo que vamos a buscar es adaptarnos a ello. Priorizamos movimiento de competición. Priorizamos la recuperación. Y vamos a ir buscando esa adaptación a esas cargas altas. Con el objetivo de estar en lo más adaptado y en el pico de forma. Perfecto previo a la competición. Es muy importante, como hablábamos anteriormente, esa gestión de la fatiga. Controlar. Vale, tengo que darle un estímulo fuerte para adaptarme a carga alta. Pero tengo que tener una recuperación acorde para no fatigarme en exceso. Y llegar correctamente recuperado a la competición. Así que vamos a manejar muy bien esos descansos. Y vamos a ir adaptándonos a esas cargas altas. Por supuesto, como decía, el foco en el movimiento de competición. Y por último, llegamos al bloque número 5 que es el tuppering. El tuppering no es otra cosa que la semana, dos semanas, cinco días. Porque vamos a manejarnos en esos rangos. Entre 14 y 5, tres días. Es de descanso que vamos a tener previo a la competición. Sabemos que antes de competir tenemos una pequeña fase de descarga. En la que vamos a bajar el volumen de entrenamiento y la intensidad del entrenamiento. Para recuperar toda esa fatiga almacenada en la preparación. Y llegar al día de la competición en nuestro pico de forma. Aquí está un bloque muy delicado. Porque si descansamos poco, vamos a llegar fatigados a la competición. Pero si descansamos demasiado, vamos a llegar amormados. Demasiado descansados al día de la competición. Así que hay que gestionar muy bien estas dos variables. El descanso justo, la intensidad justa para llegar al día de la competición en las mejores formas posibles. Esto es algo que depende mucho de la individualización. Pero, por supuesto, voy a dar mis recomendaciones. Y es que para el peso muerto, el tuppering debe de ser más largo. Para el press de banca, más corto. Y para la sentadilla, algo intermedio. Porque, como hemos visto en otros vídeos, la sentadilla es un movimiento híbrido. Que se comporta entre el peso muerto y el press de banca. El peso muerto es el movimiento que más fatiga genera. Que más peso podemos mover para la mayoría. Y que más músculos intervienen. Y el press de banca es el movimiento del que mejor nos recuperamos. El que más volumen tolera. Y el que más intensidad tolera. Por eso, el press de banca necesita un tuppering más corto. Un peso muerto. Un tuppering más largo. Hasta aquí, tendríamos todos los bloques vistos. Tener en cuenta que todo esto va a ser una programación abierta. Que siempre debe de estar abierta a modificaciones. Habrá casos en los que no tengamos tiempo para hacer los 5 bloques. Y tengamos que quitar alguno de ellos. Habrá casos en los que necesitemos bloques más largos. O incluso repetir un bloque porque nos haya funcionado muy bien. También siempre debe de estar abierta y adaptada a las modificaciones que necesite el atleta. En nuestro caso, vamos haciendo modificaciones prácticamente todas las semanas del plan preestablecido. Pero es importante que tengáis un plan y que esté todo bien programado. Para ver los puntos que vamos a ir desarrollando. Y todos esos objetivos de los que hemos hablado. Desde lo más general hasta lo más específico. Así que hasta aquí tenéis todas estas claves. Ya podéis poneros con ese boli y papel. Y desarrollad vuestra programación. Recordad que todo esto y mucho más lo vemos en el técnico en acondicionamiento físico de Fit Generation. Una formación oficial, 100% oficial. Que os acredita a poder ejercer como entrenadores. Y ahí estamos, tanto Rubén como yo, dando formación. Y hablando de toda esta parte de programación del entrenamiento en más profundidad. Tenéis toda esta información fijada en el link del primer comentario y en la descripción. Así que id para allá a informaros de todo esto si os interesa. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos por supuesto en el siguiente.